Hablemos de Salud es presentado por Aderama y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Aderama y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Aderama y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Aderama y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Aderama y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Puede o no haber movilidad. Hay veces que puede ir acompañado de un sangrado. Eso depende mucho también de la parte sistémica de cada paciente. Y ahí recalcamos la importancia, como siempre decimos, de tener un protocolo y concurrir a los controles periódicos. Porque va a ser el profesional el que va a ver si el paciente tiene o no una penimplantitis. Lo puede hacer a través de una radiografía, ver cómo está esa pérdida ósea, esa pérdida de inserción. Ya que las bacterias van a atacar alguna parte del hueso. Puede ser una reabsorción vertical, horizontal. Recuerden que el implante es una estructura en 3D. Entonces puede ser que una de las paredes esté disminuida, pero tengamos todo el resto de las superficies en buenas condiciones para poder, a través de determinadas técnicas, tanto químicas como mecánicas, mantener nuestro implante en boca. Recordemos que en los implantes bifásicos tenemos el implante unido al perno. Y esa zona es la zona frágil, esa zona de unión que se llama gap entre el perno y el implante es donde van a ir los microorganismos a generar esa inflamación. Entonces es muy importante mantener esa zona liberada y esa zona con una muy buena higiene. Porque es la parte más débil. No pasa esto con nuestros implantes monobloc, que como es un cuerpo único y no hay una unión, no vamos a tener este tipo de perimplantitis. También se puede dar una perimplantitis por una sobrecarga, alguna mala función que tenga el paciente, algún hábito que genere fuerzas que sean muy excesivas para nuestros implantes y empiecen a generar una inflamación y con esa inflamación, como habíamos dicho, los microorganismos van a llegar al hueso porque la barrera que tenemos es la ansía que está inflamada. Todos esos hábitos el paciente los puede modificar con la ayuda del profesional. Los pacientes fumadores que tienen la ansía también con nuestra primer línea de defensa por la disminución de los vasos sanguíneos disminuidos son pacientes de riesgo que también tenemos que controlar, que no quiere decir que no se puedan colocar implantes y que no puedan ser rehabilitados, pero sí son pacientes que van a tener un mayor control. Todas estas causas nos ayudan a que el paciente no tenga una perimplantitis y que pueda tener sus restauraciones mucho tiempo en boca, en función y en estética. Aderama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. Y en este segmento compartimos con ustedes un informe que nos ha enviado nuestro compañero Nicolás Caballero sobre la investigación del proceso de las cataratas realizado al licenciado en bioquímica y científico del Hospital Paster, Leonel Malacría. Bueno, ese fue un trabajo que empecé durante mi postdoctorado en la Universidad de Irvine, en California, y que tenía por objetivo, es una colaboración muy linda entre el laboratorio donde yo estaba, el laboratorio de Tom Schilling, profesor del Departamento de Biología Celular y de Desarrollo en la Universidad de Irvine, en California, donde Irene Borstrova, que era otra postdoc en ese momento, estaba interesada en entender cómo se organizaba dentro del lente, digamos, todo lo que tiene que ver con el apiñamiento molecular o el hacinamiento molecular en la capacidad de formar una imagen y de ver, digamos, ¿no? Que eso es lo que se deteriora durante el proceso de catarata. Entonces, nosotros, por otro lado, en nuestro laboratorio desarrollábamos tecnología para entender esos procesos biológicos y fue como un match perfecto donde pudimos ponernos a estudiar aspectos moleculares del proceso de la formación de catarata y cómo diferentes proteínas que tienen que ver con el transporte de agua dentro del lente juegan un rol en la formación o no de esa catarata. Dentro de los descubrimientos más importantes de ese trabajo está, bueno, primero que nada, una comprensión del proceso de maduración del lente en una condición normal, que era algo que no se sabía. No se sabía cómo maduraba y cuál era el proceso de maduración en términos de el hacinamiento molecular, o sea, cuánta cantidad de concentración de proteínas y solutos hay dentro del lente para que el lente cumpla una buena función y cómo eso evoluciona en el tiempo. Y segundo, cuando empezamos a generar mutantes de estas proteínas que transportan agua y que son claves para que la función del lente sea buena, empezamos a entender que las diferentes proteínas tenían diferentes roles y que la desaparición de una generaba algunas fallas, la desaparición de una generaba otras fallas, pero si desaparecían las dos era un problema aún más grave. Y eso nos permitió entender algunos de los mecanismos subyacentes a la patología de las cataratas. El trabajo terminó con una conclusión mecanística, digamos, de cómo creíamos que estaba sucediendo ese proceso y no avanzamos en desarrollar, digamos, potenciales tratamientos y quedó allí, digamos, un trabajo todavía por delante que es empezar a entender con esta comprensión que ahora tenemos de la formación del lente si eventualmente podemos tener terapéuticas paliativas, por ejemplo, para lentecer la formación de una catarata y que no sea necesario sufrir una cirugía en el cual si hay un reemplazo del lente natural por un lente, digamos, nuevo. Eso probablemente lleve a muchos otros procesos de investigación, como siempre es una rueda que uno empieza por un lado y a veces no sabe, digamos, dónde está el final, pero termina siempre siendo loops de nuevas interacciones. Centro de Salud Palas Atenea 095-273-538 www.palasatenea.com.oy Sobre cómo, cuándo y por qué se indica una cesárea nos informamos con la obstetra partera Fernanda Putti. La cesárea tiene dos formas o dos momentos de definir cuándo se realizan. La cesárea que es coordinada, que es aquella donde tú vas a estar en el consultorio con quien te controla el embarazo y va a encontrar una situación en la cual exponerse o esperar los tiempos del trabajo de parto puedan representar mayores riesgos que coordinar un día y una hora para el nacimiento de tu bebé. En el caso de las cesáreas de coordinación, tú vas a ir con una fecha dada, con unas rutinas determinadas y vas a tener un día y una hora para ingresar y ahí te irán guiando en tu propia institución cómo serán los pasos a seguir. Las cesáreas de emergencia son la mayoría de las cesáreas porque siempre que podamos mantener las condiciones adecuadas, los menores riesgos se van a transitar teniendo un parto normal, ya que tu cuerpo y el de tu bebé se preparan durante todo el embarazo para nacer por un parto vaginal. Pero cuando surgen complicaciones o surge algún factor de riesgo que hace que no podamos esperar esos tiempos es que debemos hacer la cesárea. En las cesáreas de emergencia, el bebé ya está bajo el efecto de las contracciones o el efecto del inicio del trabajo de parto y eso le ha permitido a tu bebé recibir la señal de nacimiento. Por lo tanto, en las cesáreas de emergencia no necesariamente significa que hubiera sido mejor una cesárea de coordinación, sino que en realidad volvemos a darle las mejores garantías para que tu bebé pueda nacer en las mejores condiciones. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y la tenemos que cuidar y proteger y más en estas épocas del año. En Galeot llegaron estas mangas protectoras de los rayos ultravioleta. Hay de varios colores y las podemos usar al aire libre, en la piscina o en la playa. Llame ahora al 092-363-3700 porque si no, te quedas sin tu pedido. En Galeot punto Uy, todo lo encontrarás. Adelama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950-www.aderama.org.uy Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica, equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país, que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión, siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Presenta Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Continuamos con más información. Turno de recibir a Fiamma de la Casa, Asesora en Sexología Médica. El tema de hoy, autoerotismo. Y si es normal o conveniente, practicarlo en pareja. Todos y todas tenemos una sexualidad individual y una sexualidad compartida. La sexualidad individual es la que traemos antes de estar en pareja y que en realidad se mantiene mientras estamos en pareja. La sexualidad compartida es aquella que formamos con la persona en cada relación sexual. La sexualidad individual, siempre que uno quiera, es saludable mantenerla activa. ¿A qué me refiero a esto? A que uno puede autoerotizarse, es decir, masturbarse, estando en pareja. Es sano, es saludable y complementa esta sexualidad compartida. Porque permite tener herramientas para conocernos mejor. Por lo tanto, cuanto más nos conozcamos y mejor podamos transmitirle a la pareja sexual lo que gusta, lo que no gusta, lo que da cosquillas, lo que da placer, mejor va a ser para el encuentro sexual. Ahora, ¿cuándo se vuelve un problema? Cuando esta sexualidad compartida deja de serlo por la permanencia o persistencia del autoerotismo o la masturbación. Es decir, si prefiero la masturbación o el autoerotismo y evito los encuentros sexuales con mi pareja porque disfruto más la masturbación o porque no tengo ganas porque me masturbé, bueno, eso quizás puede traer conflictos y dificultades a la hora de relacionarnos con nuestra pareja sexual. Por lo tanto, en esas circunstancias es beneficioso consultar para buscar una alternativa. Si no, masturbarse estando en pareja es bueno, es saludable y está recomendado. Info Residenciales, el buscador de residenciales más importante del país. www.inforesidenciales.com.uy Y continuamos con nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, quien nos dice cómo es la incisión que se realiza en el párpado para mejorar el campo visual de esta zona. Destacamos que el excedente de piel de los párpados superiores incluso puede afectar el campo visual. Al sobrepasar lo que son el borde de las pestañas, este peso a nivel del borde de las pestañas puede afectar fundamentalmente el campo lateral, el campo temporal, entonces afecta desde el punto de vista funcional la visión. A nivel del párpado superior, la incisión es a nivel del surco, en donde queda camuflada la incisión. La incisión se puede extender incluso cerca de la cola de la ceja. Destacamos a todos los pacientes que la cicatrización del párpado es muy buena, los párpados son muy nobles y queda imperceptible, como una línea muy sutil que se camufla muy bien. Con este abordaje llegamos a lo que son las bolsas internas y la bolsa media, por lo cual lo resecamos y coagulamos para luego resecar también el excedente de piel y pasamos a lo que es el cierre, que es la sutura. Pasamos luego a lo que es el rejuvenecimiento del párpado inferior. Acá la incisión se opta por una incisión que quede unos milímetros, uno o dos milímetros por debajo de las pestañas. También queda muy imperceptible esta cicatriz y en muchos casos totalmente no se visualiza. Esta incisión entonces va a ir a todo lo largo del párpado inferior. También se logra llegar a lo que son las bolsas adiposas. En el párpado inferior tenemos tres bolsas adiposas, bolsa interna, bolsa media y bolsa externa. De esta forma resecamos estas bolsas y resecamos el excedente de piel del párpado inferior. Adelama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. Seguimos con más testimonios del residencial Bidmore. Esta vez es la oportunidad de escuchar a Carlos Sequeira. Yo acá hace como 12 años que estoy, 12. ¿12? ¿Y qué le gusta de la atención en este lugar? Ah, me gusta todo. Yo estaba en Maldonado y anduve muy tirado en Maldonado, muy tirado. Me estaba jodiendo la droga. ¿Y a usted qué le gusta de este lugar? A mí me gusta, me gusta hasta con todo. No soy un tipo que habla mucho con los internos acá, no habla mucho. Soy un tipo muy seco para hablar, pero además estoy bien, estoy bien. ¿Y qué le gusta de los servicios de aquí? Sí, acá me gustan todos. Y los servicios que yo me doy cuenta, me gustan todos. Sí, personal de primera. O sea que usted está cómodo aquí. Estoy cómodo, sí, estoy cómodo. ¿Y tiene actividades también para salir de la rutina? Sí, salgo a caminar y salgo a rotar, ahí a caminar, pero además estoy bien. ¿Usted recomendaría a otras personas a que vengan aquí? ¿Cómo no? Sí, sí, gente que anda tirada ahí, que vengan. Que vengan, sí, sí, sí. Por supuesto. ¿A usted le cambió la vida aquí? Me cambió, sí. Sí, sí, me cambió. No, si no hubiese venido para acá, yo no estaba hablando con ustedes. Son muchas las consultas que hemos recibido sobre el dolor de las manos y el antebrazo. Las personas refieren que este dolor muchas veces es invalidante. Para saber más sobre esta patología, nos informamos con nuestro asesor, el doctor Juan Andrés Cabrera, quien nos habla sobre el síndrome del túnel carpeano. El túnel del carpo es un pasaje que se encuentra en la unión de la mano con el puño, formado por huesos, ligamentos y tendones. A nivel de ese túnel es donde se encuentra el nervio mediano. Y el síndrome del túnel carpeano es la afectación de este nervio, la inflamación, la irritación, que lo que determina es una alteración de la motricidad de la mano, con dolor, con hormigueo, con quemazón y con dificultad para realizar las tareas habituales. Habitualmente el paciente consulta por un dolor en la palma de la mano o en el dedo pulgar, como hormigueo, quemazón, limitación funcional, o sea, limitación para mover sus dedos. Son aquellos pacientes que han utilizado mucho su mano por consecuencia de su trabajo, como ser los chicos que son programadores, que usan mucho el mouse o las personas que tienen un trabajo que realizan actividades repetitivas. Todas esas situaciones lo que generan es una alteración, como hemos hablado, del nervio mediano que pasa a ese nivel y genera este tipo de situación. Otras personas que también habitualmente pueden tener esta situación son los mazoterapeutas, así como también los peluqueros y aquellas personas que trabajan en fábricas realizando movimientos repetitivos de la muñeca. En una primera instancia para el tratamiento de esta situación, cuando es una situación de dolor leve, siempre guiado por indicación de un médico, el paciente inicia con analgésicos antiinflamatorios. Cuando posteriormente esta situación empeora, ahí ya el médico puede decidir si es necesaria la rehabilitación realizando fisioterapia. Y cuando la situación es invalidante, incapacitante, ahí ya es necesaria la actualización de métodos diagnósticos específicos como ser ecografías a nivel del túnel del carpo o estudios eléctricos de miembros inferiores que nos van a dar mucha información para el posterior tratamiento. El tratamiento más efectivo en estas situaciones de incapacidad es el intervencionismo en dolor. Ya hemos hablado de la colocación del plasma, del ozono y la radiofrecuencia en esos nervios que son los generadores del dolor, en este caso, el nervio mediano. Centro de Salud Palas Atenea, atención integral de cuidados e internación para la rehabilitación poshospitalaria del adulto mayor en Prado y Positos. 095-273-538 www.palasatenea.com.uy Si quieres verte expletida, en Galiot encuentras el doysuite. Hay de tres colores, beige, negro y chocolate. Tiene cinco talles disponibles, del M al 3XL. Llame ahora al 092-13-3700, pero rápido, porque si no, te quedas sin tu doysuite. En Galiot punto Uy, todo lo encontrarás. Adelama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950, www.aderama.org.uy Hola, mi nombre es Damián Falero, maestro aplicador de resina apóxica en Uruguay. En siete años trabajando día a día, decimos con certeza que la resina apóxica es una herramienta para el desarrollo cognitivo, estimulando el razonamiento, la creatividad, el autoestima del poder crear, el poder superar obstáculos. La resina apóxica es un material innovador y con gran potencial que nos permite tomarlo como profesión o como emprendimiento. Unite al mundo del revestimiento apóxi en tu arte 3D. Residencial Viltmore, centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo, personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Viltmore, Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954-097-304-574. Hoy en Hablemos de Salud, dialogamos con el médico Tiber Fernández, director departamental de salud del Ministerio de Salud Pública. Abordaremos temas de interés como el dengue y cómo se diferencian de otras enfermedades. Los síntomas del dengue, del zika o de la chikungunya o de la encefalitis equina, digamos, son comunes a todas las virosis. No se diferencian. Por eso lo importante y lo que queremos transmitir a la población, que frente a un cuadro que la gente por lo general autointerpreta como una virosis o una gripe, o se automedica, lo principal es consultar a su prestador. Sea el prestador público que se hace o sean los prestadores privados. Inclusive a veces sugerirle al médico que lo atiende la posibilidad de que se piense que puede ser el dengue o que puede ser una encefalitis. Los síntomas son decaimiento, fiebre, dolor de cabeza y lo que caracteriza al dengue es un dolor retroocular. En el fondo de los ojos da muchísimo dolor que no es un dolor de cabeza o una cefalea común y corriente. Lo más importante siempre es consultar, no medicarse. La gente ahora consume paracetamol o algún ibuprofeno. No, vayan al consultorio médico porque un examen es lo que hace el diagnóstico definitivo de si estamos frente a una virosis común o alguna de estas virosis que pueden ser muy importantes y complicarnos bastante la salud y la calidad de vida. El dengue cura espontáneamente, el zika también. Esos cuadros, por lo general, la gente los interpreta como virosis comunes y corriente. Consulten siempre. El diagnóstico se hace a través del laboratorio. Y no olviden que está la encefalitis equina, que es una enfermedad también que va del caballo al humano y que también la transmiten todos los mosquitos. Y esa sí es grave. Es una encefalitis, un cuadro cerebral que puede provocar la muerte. Hemos tenido en Uruguay y en la región, en San José, un caso en humanos. Hay dos más en el resto del país que han evolucionado bien. Pero es una enfermedad grave. Hay sí muchísimos caballos que están padeciendo la afección. Se han vacunado. Los caballos, no existe vacuna para los humanos. Pero hay que tener en cuenta, en un país y en estos departamentos del interior donde la actividad ecuestre es muy común, todos los fines de semana hay actividades ecuestres, hay que tener cuidado. La gente está vacunando los caballos, pero nadie está libre de que los mosquitos piquen un caballo enfermo y nos transmitan la enfermedad. Con mucho placer recibimos en estudios a la doctora Gretel Morena, especialista en alergiología pediátrica, quien en el día de hoy nos habla sobre las alergias estacionales y nos determina cuáles son los síntomas de las mismas, así como también cuál es la diferencia con las enfermedades virales infecciosas. Un niño que tiene síntomas de alergia respiratoria puede tener síntomas en lo que nosotros llamamos vía aérea alta, es decir, en la nariz, en los ojos, en los senos faciales, o en la vía aérea baja, en los bronquios, en la laringe. Entonces, los síntomas más comunes de la rinitis alérgica, que es la enfermedad más frecuente del mundo, el 27-30% de la población mundial la sufre, son cuatro. Es aquel paciente que se levanta en la mañana y tiene lo que nosotros llamamos salva de estornudos, es decir, estornuda cinco, seis, siete veces al levantarse en la mañana, puede luego continuar estornudando durante el día. Es un paciente cuya nariz se tapa, que está molesto, que tiene ruidos con la nariz, ¿verdad?, porque está obstruido, puede roncar mucho en la noche. Es un paciente que tiene una secreción mucosa como el agua de la canilla, una rinitis acuosa. Y es un paciente que su nariz le pica, le pica mucho. Y tiene un tipo de rascado a nivel de la nariz, que nosotros le llamamos saludo alérgico, que es con la mano, levanta la punta de la nariz hacia arriba. Algunos pacientes tienen incluso la raya sobre la nariz. El paciente que tiene una alergia respiratoria alta, nasal, también puede tener tos. No todas las toses son de causa pulmonar. Es un paciente que se puede acostar y en posición horizontal empieza a toser durante la noche, una toseca irritativa que lo hace hacer arcadas, por ejemplo. Y también, si tiene una inflamación alérgica a nivel de la vía aérea baja, por ejemplo, a nivel de bronquios, es un paciente que puede tener crisis de broncoespasmo, una complicación de la rinitis alérgica es el impacto de lo que sucede a nivel nasal en la vía aérea inferior. Es un paciente que, por ejemplo, tiene asma inducida por ejercicio o crisis bronconstructivas por su rinitis alérgica. En términos de síntomas, este es el momento en que comienzan las confusiones porque estamos al inicio del otoño, comenzaron las clases en la escuela, en las guarderías, los CAIF y hay mucha virosis que ya comienza, ¿verdad? Virosis respiratoria y puede confundir. La rinitis alérgica, el paciente que tiene un resfrío alérgico, el niño, es un niño que está irritable, está molesto, está incómodo, de mal humor, porque le pica la nariz, porque le pican los ojos, ¿verdad? Porque estornuda mucho. Tiene una secreción que es como agua. Nunca tiene fiebre, ¿sí? Una rinitis producida por virus, una virosis alta, puede darnos un paciente que está decaído, ¿verdad? Que no tiene ganas de jugar, que no tiene ganas de comer y ya la secreción mucosa es más blanca, puede transformarse en secreción amarilla, verdosa, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos mucopurulenta, ¿sí? Puede tener también un cuadro de catarro leve, pero sobre todo es un paciente que está, que no juega, ¿verdad? Que está decaído y que tiene esta sintomatología de mucha, mucha secreción. Y de esta manera hemos llegado muy rápidamente al final de este programa. Les agradecemos su preferencia y compañía y les recordamos que los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal.